Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días, haciendo ese reto de disciplina. Por eso me ves aquí todos los días, aquí inspirando personas. Haciendo y comprobando cómo realmente cuando haces algo todos los días te puedes convertir en alguien extraordinario. Sobre todo cuando haces las cosas correctas todos los días, ¿no? Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que me encanta y es seis principios de influencia digital. Seis principios de influencia digital. ¿A qué me refiero con influencia digital? Tú sabes que hoy en día los famosos influencers son aquellas personas que usan las redes para comunicarse con miles de personas. Son aquellas personas que usan Facebook, YouTube, Instagram, Whatsapp, todo ese tipo de cuestiones online para poder comercializar más de sus productos, para poder influir en las decisiones de cientos, miles e incluso millones de personas. Esos son los famosos influencers. Hoy vamos a hablar de seis principios para que tú puedas tener influencia digital en tu negocio. Si tienes preguntas, si tienes alguna duda que hacer, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna aclaración adicional que hacer, déjalo en los comentarios. Si quieres compartir con nosotros y ser parte del Club de la Mente, deja entonces en los comentarios esto y vamos a estar para apoyarte. También te pido que compartas la transmisión para que lleguemos a más personas. Si hay suficientes personas conectadas hoy y suficientes comentarios, puede ser que les ofrezca algún obsequio por estar viendo la transmisión y compartir. ¿A quién le gustaría recibir un obsequio por estar viendo la transmisión y compartir esta? Déjamelo en los comentarios y voy a pensar si me animo a darte uno de ellos. Veamos entonces los seis principios de influencia digital. El libro de hoy se llama Trust Agents o Agentes de Confianza de Chris Brogan. Ese es el libro de hoy. Es de Chris Brogan. Me encantó porque es bien sencillo cómo estos seis principios pueden ayudarte a tener más influencia en las redes. Así de sencillo, de eso trata el libro. Así que aprovechalo al máximo. Cómo puedes tener máxima influencia en tus redes sociales. Veamos entonces. ¿Qué es influencia digital? Es humanizar tu empresa. Todos hemos visto que las grandes empresas hoy en día se han creado alrededor de eso. Humanizar tu empresa. Te voy a poner algunos ejemplos de quienes han aprovechado esto para humanizar su empresa. Sencillamente estamos hablando de un Mark Zuckerberg de Facebook. Quien a él se convirtió en la figura de su empresa. Déjame comentarios para saber quién más piensas tú que es una influencia digital. Que se ha humanizado a través de su empresa. Te voy a poner otro ejemplo. Amazon con Jeff Bezos. Humanizó su empresa. También Richard Branson con Virgin. Humanizó su empresa. Estamos hablando de Hugh Hefner incluso. Que humanizó su empresa de Playboy. A través de su propia personalidad. Por así decirlo. Él era la cara de su empresa. Estamos hablando de un Steve Jobs con Apple. Que humanizó su empresa. Estamos hablando de un Microsoft con Bill Gates. Que también humanizó su empresa. De esta manera. Estamos hablando de muchísima otra gente. Déjenme en los comentarios. A ver si logramos entender algunos otros. La escritura se ve al revés. Sí, así se verá toda la transmisión el día de hoy. Señores, así que escuchen lo que estamos diciendo. Porque hay algún problema con el video que no permite hacer esto. Así que aprovechemos todos los sentidos que nosotros tenemos. Veamos entonces cuáles son los seis principios para poder tener influencia digital. Para poder verdaderamente lograr este objetivo de llegar a miles de personas. Impactar en miles de personas gracias a las redes. Principio número uno. Rápidamente. Cree su propio juego. Así es. Cree su propio juego. ¿A qué me refiero con esto? Muy interesante crear su propio juego. Quiere decir. Sálgase de las líneas de la industria. Observe lo que está haciendo su competencia. Observe lo que están haciendo los demás. Y deje de hacer eso. Sálgase de las líneas de la industria. Sálgase de lo común. ¿Qué está haciendo su competencia? Y piense cómo puede hacer algo totalmente diferente. Lo que ellos no están haciendo, eso haz. Ese es el primer principio de hoy de influencia digital. Cree su propio juego. Segundo. Relaciones auténticamente. Relaciones auténticas. ¿A qué me refiero con esto? En las redes sociales. Si quieres tener verdaderos fans. Verdaderos seguidores. No puedes simplemente. Ah, sí, tengo fans. Síganme. Tú también debes relacionarse con ellos. Tú también debes escribirle a estas personas. Tú también debes comentar, conocer a tus fans. Te lo voy a poner como ejemplo. Segura Díaz. Yo la conozco que todas las veces se conecta. Rolas también te ubico. Rimer también, por supuesto. Romer, claro que sí. Jesse. Gregory. Son personas que son verdaderos fans. Que ubico. Entonces, tú también haz lo mismo. Relaciónate verdaderamente con tus prospectos, con tus clientes. Si quieres tener mayor influencia en las redes. Número tres. Crea una reputación y una marca online. ¿Sí? Crea una marca online. ¿A qué me refiero con una marca? No me refiero nada más a hacer un logotipo. Claramente sí tienes que hacer un logotipo. Pero no me refiero exclusivamente a eso. Me refiero a que tú puedas realmente crear algo que te represente a ti. Y te lo pregunto, analízalo por unos momentos. ¿Qué te representa a ti en las redes? ¿Tienes algo que sea totalmente distinto a los demás? Algo que cuando lo vean seas único. Para la mayoría de ellos es su fotografía, su estilo de vestimenta, su estilo de hablar, la manera en la que graban sus videos. ¿Qué te diferencia a ti del resto? ¿Qué hace que tú seas verdaderamente una marca? Para otros es el tipo de contenido que enseñan. Algunas otras personas incluso tienen contenido único en las redes. Tú que tienes que realmente sea una marca que nadie más tiene. Porque lo que más vemos comúnmente hoy en día en las redes es un montón de gente copiándole a otra. ¿Sí? Es el mayor error que puedes cometer. No le copies lo mismo a todos los demás. Porque entonces no va a haber ninguna diferencia entre tú y el resto de personas. Cuarto secreto para poder crear influencia digital. Tal sea el corrector, el conector de sus redes. No es bien. Sea el conector de sus redes. ¿A qué se prefiere esto? Muéstrale a los demás. Incluso a tu competencia, a tus proveedores, a tus distribuidores. Ejemplo de esto. Nosotros hacemos entrevistas con distintas personas de la industria. Con distintas personas del medio. Somos el conector entre los clientes y los demás. Nosotros no tenemos problema con entrevistar a un experto en redes sociales, a un experto en bienes raíces, a un experto en forex, a un experto en bitcoins, a un experto en ventas por internet, a un experto en motivación. Aunque nosotros manejemos esos temas. ¿Por qué no tenemos problema en presentarlos? Porque somos el conector de las redes. Nosotros interconectamos a toda la comunidad de personas emprendedoras por internet, por nuestro canal de difusión. Tú también haz lo mismo. Sea el conector de tus redes. Que no te preocupe presentarle a tus clientes a alguien que también puede ser de utilidad. Porque esto genera que crees una comunidad. Realmente quien tiene miedo de ser conector de las redes es alguien que probablemente tenga miedo de perder a sus clientes. Y tiene miedo de perder a sus clientes porque sabe que no es capaz de mantenerlos. Entonces, debes generar este tipo de conexión en las redes. Número 5. Sea un artista humano. Sea un artista. Esto es importantísimo si quieres ser un influencer. No puedes ser un influencer si tienes una personalidad aburrida, si no sabes hablar en público, si no sabes agradar a los demás, por ejemplo. Si no sabes comunicarte con otros, si no sabes impactar en un mensaje, si no sabes captar la atención, no puedes ser un influencer en las redes sociales hoy en día. Tienes que saber hacer esto, ser un artista, ser un showman. Hace poco me dijeron, de hecho, es un showman. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando captar la atención de los demás, que presten atención y que digan, wow, yo quiero de eso. Eso es lo que tú tienes que lograr. Si tú no tienes esa habilidad o no quieres desarrollar esa habilidad, eres una persona muy tímida, muy cerrada, que no le gusta aparecer en las cámaras, porque vas a necesitar aparecer en las cámaras para ser un influencer digital. Si no te gusta eso, tienes que contratar a alguien, te lo puedo decir. Las grandes empresas lo hacen. Las empresas que venden productos para la casa, que venden productos, no sé, de limpieza, que venden productos, como sillas, carros, computadoras. Contratan personalidades famosas, por ejemplo, o contratan simplemente personalidades que quizás no son famosas, pero hablan bien, frente al público, que son simpáticas. Sin ir más lejos, recuerdo hace poco un anuncio de productos de pérdida de peso, que contrataban a la misma chica siempre, contrataban a la misma chica y ella hacía los anuncios de las elípticas para hacer ejercicio, de los suplementos, de las máquinas, de la ropa para hacer ejercicios, a la misma chica siempre. ¿Por qué? Porque necesitas, si quieres influir en las redes sociales, crear un personaje atractivo. Idealmente tienes que ser tú. Si quieres ser influencer digital tienes que ser tú. Si quieres humanizar la red tienes que ser tú. ¿Sí? Y el último, crea un ejército a su alcance. El número 6, secreto número 6, crear un ejército. ¿A qué se refiere de eso? Verdaderamente construye fans fieles. Ejemplo de eso, nosotros aquí en el Club de la Mente construimos fans fieles, personas que realmente apoyamos, personas que realmente ayudamos, asesoramos, compartimos con ellas. Yo a esto le llamo la familia del Club de la Mente y todos ustedes lo saben. Mi búsqueda es inspirarlos a ustedes, verlos triunfar a ustedes, saberlos inspirados a ustedes, saberlos que están avanzando en su vida, en sus negocios, en todas sus áreas, gracias al Club de la Mente. Entonces, verdaderamente estamos creando un ejército y lo dije desde que inicié el Club de la Mente. Mi objetivo es crear, crear una comunidad de superlogradores, de personas que realmente busquen construir un éxito extraordinario. Sin ir más lejos, Yurmi, por ejemplo, el reto de 30 días. ¿Se acuerdan ustedes de aquella transmisión que se llamó 30 días de disciplina? Hoy justamente estaba recordando esta transmisión, estaba revisando todos los libros que hemos leído hasta el día de hoy. Hoy es el episodio 471, lo cual quiere decir que en 29 días vamos a estar en Perú, celebrando un nuevo éxito. 500 libros leídos en 500 días. Y recuerdo esta transmisión, más bien este libro que se llamaba 30 días de disciplina, de Victor Price. Sí, creo que es de Victor Price. Y Yurmi, por ejemplo, grabó un video en el cual implementaba estos 30 días de disciplina. No sé si alguien de ustedes se acuerda de eso, pero te voy a hacer bien en esto. Muchos de los libros, como Ser un Bárbaro, 30 días de disciplina, Cómo ser un Hombre Alfa, Gorila en Peligro. Por ejemplo, recuerdo, hay un libro que se llama Gorila en Peligro, que habla sobre masculinidad, por ejemplo. Son libros increíbles, que han cambiado la vida de muchas personas. Y no solo esos, libros de emprendimiento, libros de desarrollo personal, los libros de Dianética, por ejemplo, de Ronald Howard. Me ha encantado leernos. Los libros de Robert Kiyosaki, fascinante información. Todo este libro de Albert Jans, de Un Hombre Nuevo, me encanta. El libro de Método Borg, me encanta. Todos estos libros han dado un conocimiento tan importante al Hombre Alfa, justamente recordando estos libros increíbles, señores, de El Club de la Mente, cómo nos han inspirado, cómo nos han transformado en este último año, tantas cosas que han sucedido, que nos han hecho avanzar, que nos han hecho crecer como comunidad. Eso tienes que hacer verdaderamente, si quieres ser una influencia digital, si quieres que tu marca sea recordada, que tu gente sea fiel. El reino Cerón te dice, yo muy gracias por todos esos comentarios, por recordarnos tantos momentos. Porque para serte honesto, no todos han sido desde la comunidad de mi casa, ¿sí? Desde la comodidad aquí, tranquilito, leyendo un librito y después transmitiendo. Bueno, algunos han sido donde no hay internet, algunos, uno fue en Nueva York, donde dije en Nueva York, seguro hay internet, horrible, no había internet ahí. Otro fue en Colombia, otro fue en, no sé, en todos lados, a punto de que no pudiéramos, estaba recordando una que hice en México, una transmisión, donde estaba a dos minutos de que fuera a las doce de la noche, etcétera. Todo, en la búsqueda de inspirarnos a ustedes, de leer mil libros en mil días y compartir con todos ustedes. Si estás en Perú y quieres aprender a vender en Facebook, mándame un mensaje. Última oportunidad, estamos a 29 días de estar haciendo esta gran conferencia, cómo vender miles con Facebook. Así que bueno, un abrazo para todos, señores y señores, nos vemos mañana, seguramente, mi nombre es Gabriel Blanco, hasta la próxima. ¡Gracias!